Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skywars Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Y bueno platanitos, hoy es el día Today is the day, estamos aquí en el mapa de Angelic Y bueno como siempre vamos a comenzar esta partita con el kit Full Hierro, Masi que ocurre el día 1 de junio Lunes, que ocurre que no lo se, bueno hace unas dos semanitas Más o menos subí un video explicando que supuestamente a partir del día 1 de junio Me iban a subir la velocidad de internet que tengo contratada en mi casa Actualmente al día 31 de mayo, que estoy grabando esto el domingo por la noche Me llegan unos 3 o 5 megas dependiendo de como le de el día al internet Y me habían dicho que a partir del día 1 de junio tendría 30 megas ¿Por qué? Me habían dicho y porque a lo mejor si, a lo mejor no Pues bueno, ya sabéis que hay veces que uno contrata X velocidad de internet Y en vez de darte X, pues te da X-1 Es decir, contratas 30 y en vez de 30 te da 22 o 20 o 5 O sea, no sé cuánta velocidad me puede dar Así que ahora mismo, este domingo, que lo estoy grabando como siempre antes del día O sea, el día antes de subir el video Porque todavía no sé si tendré esos megas o no Es como demasiado bueno para creérmelo, ¿no? Pues exactamente eso es lo que estoy pensando yo Es que no puede ser verdad ¿Cómo voy a tener buen internet? Pues no lo sé, vale, ese señor me quiere hacer team ¿Pero qué le hago? ¿Le hago team? ¿No le hago team? No lo sé A ver, con cuidado, porque estamos en el mapa de Angeli Que el de atrás no me viene Pero aquí abajo hay un señor ¿Qué ocurre? Que... Imagínate tú que mato al señor de abajo ¿Qué pasaría? Que el de arriba vendría a darme amor inside Entonces, si viene a darme amor inside Seguramente muera Pero como yo soy un tío hardcore Pues mira, me la juego Vete pa' aquí, vete pa' aquí Venga, venga, venga Vuele, vuele, pin canario No, 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 no Este señor tiene un poquito lag Vale, ah no, amigo Amigo Dice, punch Dice, pega y recibe Pues va a recibir Recibe Hasta luego Vale, lo siento Un saludo Pero aquí tengo que matar a todo el mundo Aquí no puedo dejar títere con cabeza Vale, me gustaría haceros una especie de encuesta Dejémoslo ahí Una encuesta sobre Cuántos megas voy a tener de internet Venga, decime en los comentarios Si tendré 30, si tendré 25 Si tendré menos uno Lol, lol Este señor no se mueve Venga, hasta luego Uf, que sí se ha movido Una especie de encuesta Vale, para saber cuántos megas creéis que me van a dar Si me van a dar uno Si me van a dar menos uno Si tendré los mismos Si tendré uno más Decidlo en los comentarios Va a ser gracioso Porque luego mañana Tendré la noticia real Y podré ver si me emociono o no Porque puede haber directos De Skyward De Minecraft De Build Battle De cualquier cosa De cualquier otro juego O no Dependiendo de si me dan Los megas que prometen O no O sea, así de fácil Así que bueno Ya sabéis que Hice un vídeo informativo La otra vez Jugando una partida de Skyward Así que me he venido a jugar Otra partidita de Skyward Aquí Normal así De Strangis Vale, quedamos 8 personas A ver ¿Qué tengo por aquí? El cubito al lado Me lo pongo Yo no tenía un arco ¿O habías visto un arco por aquí? Yo no sé Yo es que Ya me imagino cosas Que en verdad no existen Vale, con cuidado Que seguro Seguro que con ese bloque Me tropezaba la cabeza Y me caía Porque yo tengo esa suerte Vale, a ver ¿Dónde está la people? Lol, he visto una bolita de nieve Caer desde Cuenca ¿Desde dónde han tirado Esa bolita de nieve? Ahora tengo la curiosidad O sea Desde el medio a lo mejor ¿Desde allí? O sea No lo sé Bueno, a ver Masi di algo Lol Ah, vale Está ahí arriba Vale, está ahí arriba Hola señor Mamia, qué cara de derp Vale, amigo Déjeme usted hacer puente Y seremos friends forever ¿Vale? Friends forever You and me In the sky of the people Venga, a ver Con cuidado No me viene nadie por detrás ¿No? Está Juno Ay, ay Juno Juno, ya está No, ese no es Juno Esa es Alex Vale, Alex Tienes que ayudarme Alex Necesito tu ayuda Vale, a ver Necesitamos la ayuda de Alex Para poder matar al señor Rojo Que está ahí arriba Al señor Rojo Por favor Señor Rojo Déjeme usted hacer puente Yo solo quiero ser su friend Vale Ahí está, ahí está Vale, se pelean, se pelean Los que se pelean Se desean Hola, amigote ¿Qué tal? Vale, estaba por aquí el señor derp No, está aquí Hola, amigo Vale, vente para aquí Vente para aquí Que te voy a dar Que te doy con la espada Ay, que no le doy Vale, vale Con cuidado Vamos a ver Le subo por aquí, eh Le subo por aquí Mira, a que le talo el suelo Le talo el suelo, eh Atento Le talo el suelo Mira Ay, que le doy Casi le doy, eh Venga, vente para aquí Que te talo Que te talo todito Vale, ahí con cuidado Vale, vámonos Vamos Tú, 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 tú Vale, lo mandé a volar Ahora caigo Y ti, 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 ti Gracias por tus cositas Vale, perfecto Ahí delante debería estar El señor Alex A lo mejor ha muerto ya Alex, amiga O amigo No, no sé Alex es unisex En verdad, eh A ver, Alex Hola Vale, a ver Está por aquí ¿Dónde está? Ah, está aquí haciendo puente Alex Alex Una bolita de nieve Una sonrisa Vale, perfecto Quedamos tres Juno está viva Juno está viva Juno Lives Juno No, Juno Lives Perdón ¿Dónde está? A ver Gente Ahí está Vale, vamos Vamos Quiero conocer a Juno en persona Una foto, please Juno Vale, con cuidado Vamos para allá Vamos para allá Venga Hacemos puente Ahora es cuando el que queda Me viene por detrás Mientras hago puente Y me da una bolita de nieve Una sonrisa Como le he hecho ya al otro señor Vale Vale Vale, perfecto No me ha hecho falta poner el bloque ahí A ver Está en el medio Vale, Juno está yendo al medio Juno Hola, hola Voy a por ti Juno Vale, está ahí Y el otro está en el medio Fuerte, tío, loco Vale, Juno No tienes nada Así que creo que vas a ser mi presa Maciola Juno Juno Si es platanito Uf Vale Es que es Juno, tío ¿Hago team con Juno O no hago team con Juno? ¿Cómo lo veis? Venga, decime Decime rápidamente ¿Hago team o no hago team? Hola Es Juno Juno, no corras Juno Juno Vale, Juno sexy Toma, Juno Mira, espérate Juno, 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 Juno Toma Toma, pa' ti Venga, vamos a matar Venga, vamos Venga Team con Juno Hago team con Juno, tío No puede ser Con cuidado No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja No, amigo Mátalo, mátalo No Que pone TNT el cachotrol Vamos, vente Venga, vamos Vamos Sí, ahí está Vamos, vamos Perfecto Vamos Bien Comida Juno Juno, tenemos que hacerlo como en el anime Venga, a ver A ver, me la has jugado muchísimo Toma, Juno Ven ¿Quieres comida? Toma Toma comida Ven, vamos a hacer una super batalla Para finalizar este vídeo No sé, por favor Recemos todos juntos Para que tenga 30 megas Como me han prometido Y pueda ser directo Si tengo 30 megas Esta semana haré 30 directos No sé cuántos Pero por lo menos uno voy a hacer Venga Vamos a ver Toma Venga A ver, voy a darle unas botitas de estas Que son mejores Venga, lucha Lucha 1 vs 1 Venga, vamos Vamos, venga Un saludo para todos los platanitos Un saludo Soy Anthony Chipre Un saludo, Anthony Un saludo para todos Me queda medio corazón Toma Toma Tomate eso Venga Come Juno Vale Madre mía Estoy haciendo team con Juno Y ahora lo voy a intentar matar A lo mejor me mata él No lo sé Venga, venga Vamos a ver Venga A ver Ya Venga, vamos a decirle Ya Ok, venga Que quiero, quiero peladar Venga Oh Venga 3, 2, 1 Venga, ahí está Venga, vamos Vamos, venga Lucha, lucha, lucha Vamos Vamos, Juno Juno puede bebe Juno puede bebe No, no Dios, qué fin Me he mandado a volar Juno Juno Muere, 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 muere Juno Sí, ahí está Bueno, GG 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 Juno Pues nada, hasta aquí estoy El pequeño vídeo Informativo Esperemos que tenga el super internet Llano de plátano Así que bueno Hasta aquí este vídeo Apoyamos la maras Y nos vemos En el siguiente vídeo Que no me cargaba el lobby Es que me quedo bugueado Hashtag el bugazo de CubeCraft No deja muerme, ahora sí Hasta luego, patenidos Adiós Gracias, gracias Gracias.